Algunas de las instituciones más importantes del país han guardado este mediodía un minuto de silencio en señal de memoria y reconocimiento hacia las víctimas del coronavirus en España. En este homenaje ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de altos cargos y personal de Moncloa. También han participado el Congreso de los Diputados y el Senado, así como el Rey Felipe y la Reina Leticia, acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como ha recordado Moncloa, este mismo viernes a medianoche finalizan los 10 días de luto oficial que el Gobierno decretó, por lo que las banderas dejarán de ondear a media asta y en sus moarras ya no lucirán los crespones negros. Este homenaje a las víctimas de la pandemia en España se estableció formalmente el pasado miércoles 27 de mayo, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó una orden firmada por Pedro Sánchez en la que aseguraba que era justo homenajear a los compatriotas que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber ante una amenaza insólita contra la salud y el bienestar de la nación. Este luto ha sido el más largo en la historia de la democracia. Cuando comenzó, el pasado miércoles, también estuvieron invitados a sumarse todos los órganos e instituciones públicas y privadas de España, tanto en el territorio nacional como en el exterior, y muy especialmente todos los ciudadanos desde el lugar en el que se encontraran, como acto de respeto deteniéndose la actividad en el país durante ese minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!